Bienvenida a la Navidad Navidades que desde aquí comenzamos para todo el estado buárico en los distintos municipios y lo hacemos con todo el cariño con todo el amor además del esfuerzo que se ha venido haciendo junto a ustedes Mi agradecimiento a este noble pueblo del Guárico y en especial de San Juan de los Morros que me ha acompañado en estos tiempos de tempestades, de tormentas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video